Hay una lamentable noticia, murió Stephen Hindenburg, usted si no le dice nada este nombre de Stephen Hindenburg, bueno pues es el creador de Bob Esponja, ahí ya cambia la cosa. El estadounidense, creador de la célebre caricatura, falleció pues la verdad joven a los 57 años por complicaciones de esclerosis lateral amiotrófica, esto lo anunció hoy Nickelodeon en un mensaje en Twitter, el canal de televisión para niños notificó el deceso de Hindenburg, lo que decía el Twitter, comentaban, nos entristece compartir la noticia de la muerte de Stephen, el creador de Bob Esponja. Y es que fíjate Paco, nada más para darnos una idea, Nickelodeon facturó o ha facturado más de 13 mil millones de dólares en mercadotecnia relacionada solo con Bob Esponja, 13 mil millones de dólares. ¡Guau! Sí, está para reconocerse, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, la verdad que la caricatura nunca me ha hecho gracia. Sí, yo tampoco fui fan, la verdad, mis sobrinos sí, la veían, tengo que aceptarlo. Se estrenó en 1999, vio la luz en el 99, tiene a la fecha cerca de 250 episodios, pero otro de los fenómenos es que esta caricatura pudo llegar a las pantallas de cine. En 2004, estos personajes de Bob Esponja llegaron en su primera película para cine, recaudó 140 millones de dólares en todo el mundo, y una década después, en 2015, llegó la secuela, esta acumuló 325 millones de dólares. La verdad es que son muy buenos números para una caricatura, ¿no? En este caso de Nickelodeon, y bueno, pues lamentablemente esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, pues terminó con la vida de Stephen Hillenburg. Entonces, pues ahí está esa información. Triste. Pues, ¿qué tal? 325 millones de dólares por hacer una esponja con patas que cocina hamburguesas de cangrejo. Que vivía en el mar. Que vivía en el mar. Además. ¡Ah, qué cosa! ¡Ah!